El badminton adaptado, también conocido como para badminton, es una variante del badminton convencional diseñada específicamente para personas en situación de discapacidad. Este deporte permite la participación de atletas con diferentes tipos de discapacidad, con los equipos adaptados en consecuencia para garantizar la equidad durante los partidos. Tanto las canchas como los equipos se ajustan según las necesidades individuales de los deportistas, permitiendo que se juegue tanto de pie como en silla de ruedas según lo requieran los jugadores. Al igual que en el badminton convencional, este deporte se puede jugar de forma individual o en parejas, siendo el equipo que obtiene más puntos el ganador. Se utiliza un volante similar al del badminton convencional, con forma de cono y fabricado con plumas de ganso. Esta disciplina se comenzó a practicar en la década de los 90 en Holanda y fue en el año 2020 cuando debutó en los Juegos Parapanamericanos. Hoy vamos a conocer a Macarena Arriagada, una destacada deportista chilena que nos va a representar en los Juegos Parapanamericanos 2023. Hola, soy Macarena Arriagada, soy seleccionada del Team Parachile, estuve en los Juegos Parapanamericanos de Lima 2019 en atletismo y este año voy a estar representando a Chile en los Juegos Parapanamericanos de Santiago 2023, pero en Parabatminton. El día de hoy los vengo a invitar que me acompañen a tomar desayuno. Oye, Maca, para contarle a la gente en la casa por qué estamos aquí en el campus Juan Gómez Millas de la Universidad de Chile. Bueno, punto uno, tú no eres de Santiago y punto dos, esto de desayunar en cafeterías tampoco se escapa mucho de tu realidad el día a día, ¿no? No, para nada, es súper habitual en verdad en mi rutina, ya que tengo que venir a entrenar aquí a Santiago, así que siempre estoy embuscado en alguna cafetería, donde teletrabajar, donde poder comer y para después irme a entrenar o en los inter-entrenamiento esperando la segunda jornada también me voy a algún lugar así a tomar cafecito y a seguir produciendo desde lejos. Oye, Maca, si tú actualmente juegas badminton, queremos que nos cuentes cómo llegaste a ese deporte, pero antes también que nos relates este camino que tuviste a lo largo de tu vida y carrera deportiva, porque no solamente juegas badminton, pasaste por atletismo, tenis, otros deportes. Cuéntanos cómo fue ese camino. Ya, sí, fui seleccionada de atletismo, harto año, desde el 2014 a 2015, perdón, hasta el año pasado, 2022. Previo a eso, pasé por varios deportes, la verdad, pero por un tema recreativo y también ahí probando, porque mis compañeros del colegio hacían eso, entonces iba conociendo, pero finalmente llegué hasta cierto punto que me quedé en el atletismo. ¿Y qué era lo que te llevaba de pasar de un deporte a otro? ¿Cuáles fueron como los sucesos que marcaron esos cambios? Yo creo que hay ciertos factores. Uno, porque de partida, como yo era más chica, tenía que, mis papás me tenían que llevar a los deportes o me tenía que quedar después de clase, entonces como que ahí iba jugando, dependiendo, no sé, si podía llegar mi papá el fin de semana a jugar tenis o como que me llegaba a natación a veces, iba yo con mis hermanos, entonces como que igual se generaba esa alianza entre yo con mis hermanos en la piscina o en natación o en fútbol también. Así que era más que nada eso, pero siempre como ir probando. Y yo me aburría porque no había ninguno que me llenara como tanto, entonces no me quedaba para siempre en esos, en los deportes que iba probando. También me comentabas en la conversación previa que tuvimos, que fue también un poco las lesiones las que te fueron llevando como a probar qué otras opciones de deporte seguir haciendo para seguir compitiendo, de cierta forma, ¿no? De cierta forma las lesiones han marcado un antes y un después, como que me han hecho tomar decisiones por temas de salud también y por los descubrimientos que implicaron. Por ejemplo, cuando llegué al atletismo fue por una lesión de fútbol. Chuta. Y jugando un partido amistoso y nos estábamos preparando para una liga femenina, fui a jugar a una amistosa y mi mamá me dijo no y yo fui. Bueno, como mamá parece que siempre tiene razón. Sí, siempre tiene razón. Y yo fui a jugar y me pegaron una patada, pero fue terrible, fue muy dolorosa y estuve seis meses sin poder hacer ningún tipo de actividad física y el traumatólogo me indicó poder como trotar. Yo no tenía ni zapatillas para trotar porque yo no hacía nada en ese tiempo relacionado o algo parecido. ¿Todavía no estaba este boom de hacer rally? No, o sea, estaba como empezando, pero yo como no era mi área, yo no la, como que no estaba ahí. La miras de lejos. Claro, desde fuera, porque yo, no sé, estaba como en otra y lo único que hacía como recreativamente era fútbol. Y a raíz de esto, como que me empezaron a picar las patitas y dije ya necesito moverme y ya puedo correr, voy a correr entonces. Y ahí empecé a correr con unos amigos que hacían atletismo y nada, pues empezamos a salir a trotar por ahí cerca de la casa. Después habían días que ellos no podían ir y decía, puta, igual tengo ganas de ir, así que empecé a motivarme sola. O sea, pero igual era todo un desafío para mí. Y después de, bueno, pasar esa lesión que me quedé en el atletismo vino el tema de la cadera y que fue el motivo de retiro del atletismo y que muy lamentablemente tuve que dejarlo. O sea, fue algo súper difícil para mí. Ya tenías algo de los deportes que te gustaban, te llenabas. Sí, es que la verdad es que fue como mi terapia, como la rehabilitación más efectiva de yo con mi discapacidad. Entonces yo creo que le debo mucho al atletismo, al deporte y es algo como que te emociona, ¿cachai? Porque una persona con discapacidad siempre tiene momentos y yo creo que cuando llegué a correr fue como el parche curita efectivo que me hizo como decir, como, oye, yo quiero vivir la vida así y me da lo mismo lo que piensan de mí y lo que digan de mí. Bueno, Maca, llegamos al atletismo, tuviste esta lesión en la cadera que me contabas y después nos pasamos al badminton. ¿En qué momento te pillas ese cambio? ¿En qué estabas tú? Yo estaba full, full, full enfocada en llegar a los Juegos Parapanamericanos en el atletismo. O sea, ese era mi objetivo, de hecho, yo dije, llegar a los Juegos, yo voy a hacer todo lo posible para clasificar, para poder vivir los Panamericanos acá en Chile y después de eso yo, onda, cuelgo los clavos, onda. Yo no sigo más porque ya por temas de edad, por temas de que he pospuesto mi carrera profesional o lo había hecho en ese momento hartos años, y ya no, yo sentía que ya estaba como cumpliendo con el ciclo, claro, y también tenía que pensar un poco en mi futuro, la verdad es que el deporte es súper difícil, complementarlo con la vida laboral y siendo de región es más difícil. ¿Y cómo fue que haces este cambio, este giro hacia el badminton? ¡Ay, fue hermoso! O sea, la verdad es que yo digo, yo no encontré el badminton, el badminton me encontró a mí, porque yo estaba en una parte muy, muy, muy mala, estaba súper triste y estaba como con la recuperación, estaba haciendo rehabilitación aquí en Santiago y gracias a que venía y que un médico del CAR, que siempre ha estado súper presente en todo lo que los deportistas necesitan y en mi proceso también, me dijo, Má, acá, ¿por qué no probás ahí en el badminton? Me dijo, yo creo que tú tenías hartas condiciones para eso. ¿De dónde? ¿Hasta eso no había de explorar en ese deporte nada? Tenía conocimientos porque hice un diplomado de deporte adaptado y aparte había hecho una clínica de badminton paralímpico como en el 2014. Ya, había ciertas nociones. Claro, tú me decías ahí, hoy el badminton, yo sí sabía cuál era el badminton, qué es lo que la gente te decía, qué deporte así, badminton, y qué es eso, y tú me dijiste explicarle. Yo sabía lo que era, lo había jugado, pero en ese tiempo yo no hacía nada de deporte, o sea, estaba totalmente ajeno a lo que era el badminton. Y nunca lo vi como una posibilidad tampoco. Entonces, cuando me dijo así, dije, ¿qué voy a hacer yo ahí si yo sé correr? Yo corro para adelante, que voy a estar ahí con una raqueta, ¿cachai? Y me dijo, pero es que yo creo que podría ir probando. Me dijo, mira, yo te acompaño, yo hablo con el entrenador nacional, ve, si te gusta, prueba, si no, no, no más, ¿cachai? Y de hecho, ahora hablamos y decimos como, más que hace un año estábamos como hablando de probar el badminton y mira ahora dónde está ahí. Oye, Maca, aparte tú de ser una deportista del Paratim Chile, también eres terapeuta ocupacional, ¿verdad? Así es, sí, terapeuta ocupacional de profesión y ejerciendo la profesión también paralelo al deporte. ¿Y qué fue lo que te llevó a esta carrera, que si bien no tiene tanta relación como con el mundo del deporte? Uno, como persona convencional, sin discapacidad me refiero, ya es difícil elegir como qué carrera estudiar. Y cuando hay una discapacidad asociada también hay otras cosas que también te surgen dudas y que tú dices, oye, ya, en mi condición podré hacer esto, me costará, terminaré, no sé, te genera mucha incertidumbre también. Y bueno, a raíz de esto yo sabía que medar era salud, yo sabía. Entonces dentro de eso tenía dos opciones, que eran enfermería y terapia ocupacional. Terapia ocupacional había algo que me decía como, esto, ya, es una carrera que yo conozco desde muy cerca, porque estuve con terapia ocupacional y muy chica, desde bebé, y sabía cuál era la labor que hacía. Y también sentía yo que como persona con discapacidad podía ayudar desde vivir la discapacidad en primera persona. Así que sentía que podía aportar arte. Maka quería mostrarte una foto, estuvimos ahí indagando en tus redes sociales, en Instagram. Y queremos que nos cuentes un poco, aquí tú dando charlas motivacionales, cuéntanos un poco de la experiencia que tuviste. Ya, a ver, mira, el tema de las charlas motivacionales surgió igual previo a pandemia, muy en... 2019. Claro, claro, yo había pensado en hacer charlas motivacionales con mucho menos historia de la que me ha pasado últimamente, pero claro, abarcándolo desde el área de la discapacidad, de yo como persona con discapacidad. Y las situaciones que han marcado como entre comillas mi vida, bullying, los cambios, cómo encontré el deporte, por ese tiempo ya estaba en atletismo. Y justo cuando había empezado a hacer como mis charlas, vino la pandemia y se había destrozado todo. Pero parece que sí la vida quería que yo siguiera haciendo charlas, porque cuando empecé a trabajar... ¿Te contactaron? ¿Te llamaron? No, o sea, cuando empecé a hacer... Sí y no. ¿Cómo es? Es que cuando empecé a hacer charlas por el trabajo, el trabajo me pedía hacer charlas motivacionales, como por tema de metas laborales. Entonces empecé a hacer charlas en distintos lugares, colegios, universidades, empresas... Y también hice... Dentro de esto me contactaron... Bueno, en la imagen sale la directora ahí, la de PDI. Entonces ellos de PDI me contactaron para que yo fuera a hacer una charla motivacional para el día de conmemoración del aniversario del asistente administrativo y del asistente policial. Entonces dije como ya, ¿en serio? Así que no sé. Creo que no sé de dónde obtuvieron mi contacto y me pidieron que fuera a darles como este tema motivacional más del humano. Ellos igual están como con alto impacto de las situaciones que viven a diario. Entonces querían sensibilizar un poco de otras áreas y que le contara mi historia. Oye, Maca, ¿te parece si dejamos esta conversación hasta acá y te dejamos para que te vayas a tu lugar de entrenamiento? Y ahí vas a tener la misión de poder hacerle una inducción de lo que es el badminton a un invitado que vamos a tener. ¿Te parece? Me parece perfecto, sí. Nos encontramos entonces en el Polideportivo de Ñuñoa. Nos encontramos ahí. Nos vemos. Vamos. Bueno, Maca, ya estamos aquí en el Polideportivo de la Córpora, submunicipal de Ñuñoa. Imagino que tú haces algún recabentamiento previo, ya te salta la caja, se mueve un poco el cuerpo. Así es, vengo aquí un ratito a hacer toda la preparación, a calentar la articulación, los musculitos. Activa el cuerpo. Claro, antes de pasar a lo que es el entrenamiento de badminton ya de lleno. Bueno, Maca, yo te dejo mientras esperemos que llegue nuestro invitado. Ya, pues listo. Y nos encontramos a la vuelta. Nos vemos más ratito entonces. Nos vemos. Bueno, y aquí estamos en el Polideportivo de Ñuñoa. Y el día de hoy es un día muy especial porque me va a acompañar un deportista que va a vivir una experiencia muy especial, que es Claudio. Hola, ¿cómo estás? Hola, Claudio. ¿Bien tú? Bien, me presento. Soy Claudio Bajamonde, seleccionador nacional de tenis de mesa paralímpico. ¿Qué tal, Claudio? ¿Te has conocido el badminton? Sí, algunas veces lo he visto y es un deporte súper bonito. Me encantan los deportes de raqueta. Así que... ¿Lo has practicado? ¿Antes? Lo he practicado un par de veces en algunos festivales paralímpicos y no sé si ando muy bien. Ya, ya, sí. Es un poquito difícil, pero me imagino que tú viniendo de un deporte ahí parecido, no igual, pero algo de habilidad puede que le apliquemos, ¿cierto? Vamos a ver. Ya, pues entonces vamos a prepararnos y vamos a lo que vinimos. Démosle. Listo, vamos. Y bueno, la idea acá del badminton es pasar la pluma y que la pluma caiga al piso para convertir un punto para ti. O sea, que caiga el piso en el lugar de tu oponente. El primer paso, el juego inicia con el saco, el servicio. Ya, el servicio es casi un rito. Ya, cada deportista, cada jugador tiene un servicio distinto dependiendo del lugar donde se posicione tu adversario, es donde vas a poner la pluma. Si vas a hacer un saque corto o vas a hacer un saque largo. Ya, así que ese es lo primero que hay que hacer. Y el saque en el badminton es cruzado. Es decir, si yo estoy en este lado de la cancha, yo lo tiro al otro lado. Si estoy en el otro lado, ahí. El segundo paso es que pase la pluma y estar respondiéndole, ya, mantenerlo, eso lo da la práctica igual. Pero la idea es mantener que pase, que pase, que pase, hasta buscar tu posición del juego. Exacto. Que pase la pluma, ya, que caiga en las zonas válidas que están en juego. Y nuestro tercer paso sería hacer el punto efectivo, claro. Que caiga la pluma en cualquiera de las zonas, generalmente se busca en las partes donde no esté tu oponente. Claro. Que está libre, si tú lo mueves para que se corra hacia un lado, tienes que ponerle la pluma donde no está. ¿Estás listo de verdad? Sí, muy listo. Listo, entonces vamos a probar. Vamos a jugar. Vamos, vamos, bien. ¿Vay cómo va bien? A ver. Esto es tu deporte. Eso. Ay, casi. Y ahora sí, vamos. El servicio no es lo mío. Recepción. Eso, bien, bien. Ahora sí, vamos. Bien. Malo. Ando por ahí, sí, ando cerca. Ya, Edu, ahora que hemos practicado un poquito, vamos a pasar al paso tres. O me matás tú o te mató yo. Ya, vamos. Vale, vamos. Siento, presión, mucha presión. Ahí está. Ni la vi. Sí, voy yo. Ya. No es tan fácil, ¿viste? Me quedo en el tenis de mesa. ¿Qué te pareció la experiencia, Claudio? Entretenido, pero difícil, difícil. Sí, rotundamente el saque no es lo mío. No, la verdad es que yo cuando empecé también dije, esto es fácil, pero no. La verdad es que es súper difícil, es súper rápido y tiene mucha, mucha técnica. Desde el servicio. Como todo el deporte de raqueta, todo el deporte de raqueta tiene su complejidad. Como así. ¿Vieron? ¿Te gustó la experiencia? Sí, la va a ser súper bien. ¿Te cambiás? ¿Te cambiás bien, no? Me quedo en 3DM. Bueno, igual, de todas maneras, te agradezco la buena disposición y las ganas de participar acá. Y te deseo lo mejor en lo que se viene, pues, en los juegos. Muchas gracias. Ahí nos vamos a estar viendo. Te deseo toda la suerte y, pero, te quiero ver a ti. Quiero ver cómo lo haces tú. Ah, yo. Una crack del parapatito. Yo, pues, bueno. Vémosle. Sí, ¿por qué no? Vémosle. Vémosle. Máca, a lo largo del desayuno panamericano, nos hemos dado cuenta que algunos deportistas les financian, de cierta forma, parte de la carrera. Algunos es mi timota. Pero, en tu caso, dices que tú eres la que 100% ve los costos de todo lo que conlleva jugar badminton y estar en las competencias de forma constante. Tal cual, sí. Trabajo para pagarme los caprichos deportivos. Trabajo para, sí, para poder viajar acá a Santiago, venir a entrenar acá toda la semana. El tema de toda la implementación, lo que se requiere para poder seguir, mantenerme acá y también ver la preparación. Bueno, imagino que no te has salvado, no sé, de instancias como rifas, tener que hacer unos tratos únicos para poder juntar fondos. Lo he hecho, lo he hecho, he pedido ayuda, gracias a, no sé, la vida que justamente hace no mucho tiempo apareció un club de running acá en Santiago, que también me aportó en el financiamiento de la prótesis deportiva que usaba para, atletismo, perdón. Y también hice rifa y plato único para financiar el campeonato al que fui el año pasado. ¿Y cómo ha sido esta preparación para Santiago 2023? ¿Cuáles han sido los mayores cambios en tu rutina que has tenido en estos últimos meses? Es que ha sido un año de muchos cambios, la verdad. En el último tiempo, cuando ya se confirmó la clasificación, afortunadamente en el área laboral, que es donde se divide mi vida, es como de deporte y trabajo. Y afortunadamente tengo un excelente equipo de trabajo y que me han apoyado en la preparación, en poder venir a concentrado a Santiago, en poder venir a entrenar, en darme toda esta facilidad de salir dentro del horario laboral a entrenar y volver a reincorporarme para retomar mis labores. No tengo nada que decir, o sea, 100% del apoyo. ¿Y cuáles han sido los mayores obstáculos que ha tenido este último año de preparación? Hoy, tema sensible. Bueno, partiendo por una seguidía de sucesos inesperados, uno de esos de mi papá que tuvo una caída y que nos dejó súper mal y que nos desestabilizó harto porque de urgencias tuvieron que operar lo de la cabeza, un tema de un coágulo. Luego de eso, el entrenador nacional salió de su cargo como dentro del badminton y asumió a mi entrenador y que lamentablemente diez días después falleció. Tu deteste, que te apapachó en el momento en que te incorporaste al equipo. Sí, sí, el que como que me vio el potencial y me dijo, tú puedes, el que creyó en mí. Claro, me estaba esperando para que yo me dieran de alta del post-cirugía y dos semanas antes falleció. Nos dejó de la noche a la mañana tal cual no lo pudimos anticipar y fue una caída súper fuerte porque yo estaba esperanzada de volver a prepararme con él y que él pudiera acompañarnos en esto. Y me imagino que entonces todo lo que vaya a pasar en Santiago 2023 va a mostrar tu mejor versión en honor, en memoria de tu profe. ¿Cómo se llama? José, don José. ¿En memoria de José que sea tu mejor actuación? Totalmente, en su nombre. En cada entrenamiento yo lo pienso mucho. Pienso en él, en lo que él me decía, lo que me habría dicho si me salía mal o si me frustraba. Así que siempre está conmigo en cada pensamiento y que bueno, en la actualidad su hijo fue el que asumió como entrenador nacional, entonces como que lo veo un poco ahí, me resuena todo el rato. Lo ves reflejado en él. Claro, tienen distintos métodos, enseñanse claramente, pero es algo de él, entonces es imposible no pensarlo en él, así que eso ha sido como de las cosas más difíciles que me han tocado hasta el momento. Y el tercer factor que me ha complicado este año es que salió la cirugía de cadera que también me tenía ahí en el... ¿qué va a pasar? No sabiendo con certeza. Es que claro, porque no sabía si me iban a tener en la nómina de clasificado a Santiago, pero ya la cirugía no podía esperar y se ponía en juego también de que no cumpliera con el tiempo de recuperación para llegar a los juegos. Se estimaba que fueran cuatro, cinco meses, cinco meses, que era como lo ideal. Yo me terminé esperando en mayo y se me dieron el alta a los tres meses. Bueno, y poniendo en la balanza lo bueno y lo malo, ¿cuáles son las expectativas que quedan para Santiago? Mira, yo si tú me dices ahora, yo ya me siento una ganadora por estar clasificada en estos juegos, en esta fiesta deportiva tan grande, porque sea en nuestro país, por poder compartir este momento tan especial que es para los deportistas de estar viviendo unos Juegos Panamericanos de local y que nuestros seres queridos, que nuestros amigos, que quizá gente con la que no interactuas tanto te hablen y dicen, Maca, ¿cuándo competí? Te voy a ir a ver. ¡Ay, qué emoción! Yo me siento una ganadora por estar representando a Chile en los Juegos que son en nuestro país y mi expectativa es dar lo mejor. Dar lo mejor, demostrar todo lo que he entrenado en este tiempo, demostrar que se puede, aunque la adversidad te diga que no, salte de acá, no hagas deporte o la cadera, no, yo voy a dar lo mejor por mí, por lo que me he esforzado, por mi entrenador, quien paz descanse y por todo lo que hemos trabajado en este tiempo para demostrar de qué estamos hechos acá en Chile. Mira, yo me quedo con lo que dijiste recién, ya eres una ganadora por el hecho de estar en ese antiguo 2020, por el hecho de representar muy bien el espíritu de estos juegos, la autosuperación y el reinventarse también. Empezaste en un deporte, clasificaste con otro y voy a terminar jugando totalmente distinto que el badminton, pero siempre ahí con entereza y con la mente firme en tu objetivo que es darle tu mejor versión. Sí, sí, si bien estos son mis segundos juegos, ya sé más o menos lo que significa la responsabilidad que también uno asume como deportista de representar a su país, entonces creo también que tengo que ocuparme y estoy en eso y quiero dar lo mejor y demostrar que hay buenos deportistas en Chile, que yo creo que es súper importante y no solo deportistas así nomás, sino que deportistas paralímpicos. Bueno, Maca, muchas gracias por compartirnos tu victoria, mucho éxito y vamos a estar atentos a tus pasos ahí en Santiago, en los parapanamericanos. Ahí vamos a estar dándolo todo. Claro que sí. Eso. No. 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 No.